Porque hay para todos los gustos. Todo. Yo arranqué con... lo fui dividiendo. Bien. Lo primero son para los románticos, ¿no? Por eso, ¿viste? El romanticón. Por eso yo fui con, primero, un desayuno. Muy bien. Que es un poco lo típico. La cama... No te gusta, pero para muchos dicen, bueno, lindo, porque arrancamos con un desayuno, lindo. Esto es un promedio. Sí. 5.000 promedio. Tenés algunos un poco más baratos, como tenés muchos más caros. De hecho, algunas casas muy conocidas te ponen 10 valores distintos, todo depende de lo que pones. Algunos vienen hasta con los famosos termos importados. Ah, bueno. No, por eso. Eso también tiene un costo que tenés que pagar. El segundo es una cena en Puerto Madero. Puse yo para dos personas 15.000 pesos. Cada uno me va a decir, no, puede ser más caro. Sí, pero también puede ser un poco más barato. Acá con una entrada para compartir, dos platos, una copa de vino, una gaseosa, postre, 15.000 pesos. Algunos hoteles, ¿vos sabés, Viviana, de 5 estrellas, están haciendo con unas promociones especiales también. ¿No? Como para pasar el día, o para una cena, para un almuerzo. Viste que el almuerzo también a veces está mal visto para el Día de los Enamorados. ¿Por qué? Y porque se sospecha también del almuerzo del Día de los Enamorados. ¿Qué? No sé. Y horario laboral. De estar libre a esa hora. Claro. Hay el almuerzo con alguien y la cena con otra persona. Alguien del trabajo. Ay, chicos, ustedes tienen la mente muy agusanada. Sí. Perdón que les diga. Eso contamos lo que dice la gente, ¿no? Podrías ir con tu pareja a almorzar y para salir de lo común que es cenar. Pero a esa hora se trabaja. Sí. Bueno, pero es injusto. El día laboral, martes, 2 de la tarde, por ejemplo, ¿qué hace el gerente del banco acá? Es complicado. Pero el hotel te lo propone igual. Después el gerente del banco va a definir qué es lo que hace. Vos te regalás. ¿Se regalan flores todavía, Álvaro, en esta recorrida que investigaste y todo? Se regalan flores, sí, exactamente. Rosas. Siempre, ¿viste? Fuerte al medio las rosas, ¿no? Sí. Como que generalmente gustan a todos y no fallás. Tenés otras, pero bueno, las rosas 4.000 pesos aproximadamente vas a poder encontrarlas. Repito, también, bueno, capaz que son las importadas, ¿viste? Está el tema de importadas nacionales, están mejores, están medio de hace tres semanas, ¿viste? Que le van sacando los pétalos. Eduardo Serenelini compra las flores en el cementerio, ¿sabías? Lo dijo él. De lado afuera, claro. Sí, claro. Dijo que son más económicas, quizás las consigue a menor precio. Y dos mil dijo la mitad. Sí, después tenés el almagro también que se consigue. Amigo, lo que me pasa con el ramo de flores es que digo, la persona gastó dinero y después de una semana esto va a la basura. Ah, pienso lo mismo. Eso me pasa con las flores. Pero una cena también. Y una cena sí. Pero es una experiencia, es un momento vivido. Disfruta un poco más la cena. Sí. Por eso siempre prefiero una cosita que quede, de recuerdo. Pero ojo que llevar las rosas en la mano es un orgullo ir por la calle. A mí me avergüenza, yo las pocas veces que compré flores hablando... Sí, también es lindo eso de caminar con el ramo. Iba así, con la... Es un quemos, coincido con vos. Iba, me da vergüenza, porque todo el mundo te mira. Coincido con él. Y pero mira lo vas a sacar dentro de la mochila, el ramo. Todo el mundo te mira, coincido con Pablo. Y te chiflan y te gritan desde los ojos. Pero al culposo miran más, porque si qué esconde este, entonces te miran más. Porque si vas allá o el sombrero. Envidian que tengas a quien darle. La gente envidia mucho, ¿eh? Pero es verdad, es un poquito. Atención con eso. A ver, sigamos con la... Bombones, medio kilo de bombones, 4.900 pesos. De una bombonería conocida. Y barato, ¿eh? Baratito. Y baratito. Está prohibido lo dulce. Está prohibido lo dulce. No, no, no. Sí. No, no, no. No te comes la caja entera. Vas comiendo. Para toda la semana. Medio kilo. Medio kilo. Y estos días a la heladera, ¿no? Y un día de spa. También busquen... Me encanta. Experiencias, ¿no? Sí. Es barato este valor, 21 pesos. Fui haciendo... 21.000. Yo creo que son 3, 4 lugares diferentes. Y ahí yo saco promedio. Porque te encuentras, por ejemplo, con algunos que son día de spa, pero con almuerzo o con merienda o para dos personas. Este es para una persona nada más y con una merienda. Y podés vos, por ejemplo, decir, bueno, yo te compro el día de spa, pero lo vamos a usar el sábado. Y lo regalás el martes. Sí. Decís, prepárate porque el sábado tenemos plan. Me gusta también. Sí, eso se puede también. Y bueno, no es tan sorpresa, qué sé yo. Bueno, estos son la parte de los regalos románticos. A mí me encantan. Entonces yo le agregaría una cosita de plata. Anillito. ¿No averiguó eso? Anillito no averigüé. No, no sé cuál es el anillito. ¿Cuánto? Entre 10.000 y 15.000 pesos de plata. Es verdad. Como sabe, ¿eh? Estuvo averiguando casar. Estuvo averiguando. Bueno, y si la persona es más tecnológica, ¿hay opción también? Sí, hay opciones. Porque algo que está pasando con las fechas, día de la madre, día del padre, día de los enamorados, es que también es un buen momento para renovar algunos productos. ¿Viste? Anda medio flojo el teléfono. A mí el celular, te digo, se me está muriendo la batería muy rápido. Bueno. Ahí está. ¿Viste? El momento de cambiar el teléfono. Hola, Prile, teléfono, ¿eh? Ahora sí. Teléfono para Daniela Prile acá. Un start tank. No, le gusta la mora de vuelta. Me dura muy poco, che, la batería. Es hora de renovar. Qué loco, che. Ahora te cambian la batería en el teléfono, ¿viste? Que puede ser. Acá te traje, te regalé una batería. Y la genérica, ¿eh? Que es un poco más económica. Dios mío. No, bueno. A ver. Bueno, arranqué con un celular. Porque también, ¿viste? Bueno, cambiamos el celular. Se rompió de los más baratos tecnológicos. Encontré. Desde 40 mil pesos en adelante vas a llegar a encontrarlo. ¿40 mil el más barato? Sí, no. Bueno, de la manzanita ya estamos hablando en dólares. 300, 400, 500, 1000. Depende de qué vos quieras comprar, ¿no? Sí, ese que quiere... Si lo pasás a pesos, el de la manzanita, uno de los más nuevos, 500 mil pesos. Por eso. Es un poco mucho, ¿no? Busqué algo que esté al bolsillo también y arrancar. De 40 mil tenés uno, el que no se tilda, ¿viste? Porque tenés un poquito más baratos para navegar. Pero se tilda, la batería recalienta. Así que al menos lo tenés que volver a cambiar. Este es un buen teléfono. Bien. Uno de los mejores que rinde con también un almacenamiento. ¿Viste? Que no es que bajaste dos fotos. Claro. ¿Viste que te viene con... Un almacenamiento... Bien, medio. Bien, medio importante. Seguimos. Auriculares Bluetooth. Un regalo. Un gran regalo. Para hablar o para escuchar música, 50 mil pesos encontrás buenos. Sí. Buenos, buenos, que dura la batería, que podés usarlos, no los dos juntos, ¿viste? Para ahorrar un poquito más de batería. Usás uno, lo dejas cargando en la cajita. Así que sí. Y te haré un rato, por un poquito más, con su presión de ruido. Entonces te lo pones y no escuchás el ruido de afuera. También. Exacto. Es un gran regalo. Pero si regalás esto para San Valentín. Sí. Después, en un cumpleaños, ¿qué regalás? Y la vara está alta. Claro, dejaste todo muy arriba. Pero San Valentín tiene otra significación. Hay bolsillos para todo. Claro. Y San Valentín tiene otra significación. Claro. Que vos no lo sientas no significa que... Uf. ¿No? Bueno. Dios mío, Dios mío. No, es verdad que, mirá, ¿qué es lo que hicimos? Que la muviata la vara, un celular en San Valentín. Sí, porque algunos dicen, bueno, yo quiero regalar más para San Valentín y para el cumpleaños. Claro, bueno. Pero viste que uno nunca sabe que podés. ¿Cuál es lo último? Y lo último, los smartwatches, 60 mil pesos, también podés encontrar. No el de la manzanita, pero otras marcas muy conocidas de televisores que son buenos. Android compatibles con muchos teléfonos. Es verdad. Que están tan muy bien. Buen regalo ese, ¿eh? Buen regalo. Lo decís por experiencia, ¿no? El smartwatch. No, pero hay otros que son más accesibles y todo y que la verdad, la funcionalidad, muy bien. Muy bien. Me gusta. Bueno, primera placa fue Romanticones. Esto más tecnológico. ¿Y la tercera? Los románticos escaloneta. ¿Qué es eso? Porque, viste, que la escaloneta enamoró a todos. No, no, no. A todos por igual nos enamoró. Hombres y mujeres, viste, estamos todos futbolizados por lo que pasó con el Mundial. Así que encontré algunos regalos que son lindos. Bueno. Más económicos muchos. A ver. A ver si me decís. Mirá. Vamos a ver. Réplica la medalla. Viste, es un lindo regalo. No la medalla de metal. Es la medalla que se hace con impresora 3D. Que eso va con mucho. Grandota igual. Es grande. Medio original, ¿eh? Sí, por eso. Medio original, muy linda, pintada. Viene con la cinta que dice Catart. No viene con Messi, pero 2.500 pesos. La conseguís por 2.500 pesos. El otro día fui a comprar una carnicería. Vieron que hay cadenas de esas carnicerías que empiezan con la R, tan conocidas. Y en un lugar había una pila de la tabla del Mundial. ¿Qué es esto? Y bueno, la tabla para el asado. Claro. Decía selección, AFA, qué sé yo. Digo, ¿esto será un buen regalo? No. No sé, nada, ¿no? No. Claro, con carne. Con carne, la carne, que la tabla. No sé, pero bueno, yendo a esto que investigó Norro, qué sé yo, puede ser. La medalla te queda, lindo. La medalla es una opción. La copa también, la réplica de la copa en 3D también, ¿eh? Busqué 3D que es más económico que... La de Yeso es más barata la réplica de la copa, pero se rompe al toque. La de 3D resiste un poco más. La de 3D 5.000 pesos. La podés conseguir, la encargás y en 2, 3 días ya la tenés. Algunas ya las tienen en stock, pero por lo general se encarga y 2 días ya está preparada. Es un lindo regalo para muchos. Siguiendo con el romántico Escaloneta, tenemos el set matero, que se puede compartir. Además, ¿no? Es un regalo para la pareja. Sí. ¿O no? Con el mate, que podés encontrar con el escudo. Esperá, los regalos que se pueden compartir, ¿valen como regalos? Sí. Es una pregunta. Sí, regalás una taza con el escudo de ferro y si a tu mujer también es del mismo cuadro y se hace un té ahí. Y si no es, entonces no, no se puede compartir. No es cumpleaños, así que vale también. Digo, es San Valentín, se comparte. Exacto, tienes razón para mí, Delfín. Bueno, todo puede ser. Todo en los gustos, chicos. ¿No es como regalar un electrodoméstico el día de la madre? No. Claro. Si la señora lo quiere. Eso sí es polémico. Es polémico. Si la mujer lo quiere. Y pero si te dice, quiero una mini-pimer. Pero quiero una mini-pimer. Bueno, se la regalás. Sale la mini-pimer. Sí. Por eso yo te contaba, muchos buscan ahora qué se necesita para el regalo. Lógico. Como no alcanza, bueno, qué se necesita. Y si quiere la mini-pimer, más la mini-pimer. Obvio. Set matero, ¿no? Set matero con el termo, con el mate, con la bombilla también grabada, la azucarera, también para la yerba. Todo de 10 mil pesos en adelante. Cuanto más caro, mayor calidad y mayor el adorno, ¿no? También que puede llegar a tener las tres estrellas grabadas en plata. Bueno, pero de 10 mil pesos tenés un buen set matero. Los de la segunda quincena, los que van a barra de plata. Claro. O no, puede llegar a ser una alternativa. Y por último, la camiseta con las tres estrellas. Bueno. Lo que no se consigue, ¿no? 17 mil pesos. Muy bueno. No se consigue. Tenés más caras. La oficial, todos terminan en, ¿no? La genérica, 4 mil, 5 mil pesos que tiene grabada atrás. Pero bueno, no se consigue. Pero también es un regalo, así que románticos escaloneta para todos los gustos traje, chicos. Me gusta. ¿Qué elegirían acá? ¿Qué placa? ¿La romántica, la tecnológica o la escaloneta? No, bueno, sí, la tecnológica. ¿La tecnológica, Delphi? Sí, la tecnológica. También. Para regalo, para recibir un regalo. Para recibir, para recibir. No, yo sí tengo que hacer regalo. Pero recibir, el hijo. Para recibir o... Para recibir. ¿Qué elegiría casar para recibir todas estas placas que trajo Noro? Y el romántico. El romántico. Sí, y para dar también. Para regalar también. Ok. ¿Y Noro? Yo después hablo olvidado el signo de mi mujer, lo que ella quiera. Si me regalo, no se falta. Muy bien. Muy bien. Muy bien.